En esta emisión de Ahora Que, tendremos el gimnasio, desertar, día de pierna y adaptación. Empezamos. Empezamos. Aquí, bueno, ya para algunas personas que escucharon nuestro aniversario del quinto año del Trans Podcast, no invité al Pepe, soy un culero. Por cierto. No, no, no. Por cierto. No, pero tengo que agradecerle mucho a este Pepe porque estuvo en la primera emisión, pero ya cuestiones que algunos ya se darán cuenta que por qué no estuvo, pero vamos a dejarlo en que no hubo posibilidades. Ya, así. Pero gracias a ti que llegamos a esta meta, ¿eh? Cinco años de trans. Del transe. Cinco años de trance, de confusiones con podcasts transexuales y demás. Y hay personas que todavía quieren la segunda parte del Dark Souls, güey. Ah, ese Dark Souls. Qué difícil y qué triste que abandoné como que el mundo gamer, porque creo que he visto memes acerca de Dark Souls y todavía... El 2 sí lo ponen como el peor. Ajá, y que el 3 es así de... No, reivindicó a la saga, ¿no? Reivindicó a la saga. Es como el Dark Souls 3, la verdad, secuela, ¿no? Exacto. No sé en qué línea de tiempo se encuentra ese. Es continuación. Bueno, de lo poco, sí. No, de... Podría ser, pero trae más datos del 1. Ah, ese es chingado. Entonces, así de lo que ya te están planteando con el título. Es que el 2 fue una... Eh, así como un spin-off. Es de, uh, mira. Pero este es el vuelo. Ajá, sí. Es como el Dragon Ball GT, ¿no? Es así de, ah, sí, lo hice una fan, está padre. Pero qué crees, vamos a hacer Dragon Ball Super de 10 años después. Y ahora tiene pelo rosa. Y pelo blanco. Y pelo azul y todo. Ah, está chido. A mí me entretiene todavía Dragon Ball Super. Ya no lo he visto la verdad. Es de entretenida. Pero bueno, Pepe, por fin. No nos hemos visto desde la boda de un amigo. Pero, que aquí como un dato extra. Eh, yo quería hacer una emisión especial así de... No, pues estamos reunidos. Durante la boda. Exactamente. La boda de mi amigo Joram. Que no escucha esto, pero le mando saludos. Qué bueno que ya esté feliz así con una chica que lo... Que lo quiere y lo aguante. Que lo aguante. Pero el caso era de, no, pues vamos a hablar antes de que se comprometa. Y aquí cómo está el desmadre. Eh, no contaba que mis amigos siempre han sido antisociales. Así como de... No, guarda esto, güey. Después, y yo... Pero ese quiero tener este momento, así. No, ya con las fotos, y yo... ¡Colero! No se dio. El chiste es que no se dio. O sea, se hubiera visto como muy extraño, ¿no? Estar grabando. Weird, ¿no? Así como... What the fuck. Pero el chiste es de que estamos reunidos, ¿no? A pesar de que no se logró esa emisión que... Sí, sí entiendo también la postura así como de... No había necesidad así de... Es que no... Pues de qué vamos a hablar, ¿no? Y igual ellos... Bueno, ese Daniel estuvo en una emisión del TransPodcast de la primera temporada. Y no le ha agradado tanto porque teníamos el formato, todavía no con el tema random. Entonces... No, era más bien como leer reseñas y datos como muy técnicos. Sí, esa emisión nunca la había olvidado porque... Bueno, aquí como paréntesis, Beppe tenía gatos y nuestro amigo Daniel no sabía que era alérgico a los gatos. ¡Ah! Entonces empezó a acariciar a uno y se le echó todo el ojo, así el cachete. Pero antes de eso, pues, estábamos hablando de una... De un evento que se hace en Alemania, bueno, se hace... La... GamesCon. Y pues no lo entendía ni madre, se hace como de... ¿Qué estás hablando? Y yo como... Te había enfocado de... Quiero un podcast de videojuegos. Mis amigos casi no hablan de eso. No me importa, quiero un podcast de videojuegos. ¿Te fijan cómo fuimos moldeando a Lags para que ampliara sus horizontes? Eh, pues... Podcasteros. Evolucionas o mueres. Exacto. O mueres y evolucionan. O... ¿Cómo va la frase de Batman? ¿No vives lo suficiente para convertirte en villano? No, no, no. ¿Mueres siendo un héroe? Sí, ¿mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano? Ahora es una perra youtuber, como todos. ¡Ay! Suscríbanse y denle like. Hay tutoriales de maquillaje. ¡Yuyah! Pero bueno, Pepe, pues vamos a empezar a hablar aquí de los temas que teníamos preparados. A ver, yo voy a tratar el primer tópico y después el estudio me interesó un poquito más, pero aquí rápido. Ok. Propósitos de Año Nuevo. Yo entiendo que algunas personas, cada año que pasa, ven que suben de peso porque no tienen actividad física. Entonces, pues, ¿qué será lo más sencillo? Pues vamos a hacer ejercicio a inicios del año. ¿Qué podrá salir mal? ¿Qué podrá salir mal? Creo que para las franquicias del gimnasio hoy en día o gimnasios locales, es como que la superéfoca, ¿no? En principios de enero, enero, ¿cuántas suscripciones y mensualidades tienen, no? Creo que pasa uno o dos meses y cuando llega la primavera yo otra vez estaba así y las mismas personas frecuentes que iban antes. De lo que yo veo es que a mi gimnasio le suben 100 pesos siempre, cada inicio de año y yo pago la anualidad antes y yo, ah, no, 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 no me cobren 100 pesos extras y yo, ah, sí, porque me ahorro dos, dos meses. Pero bueno, aquí no tanto es así como irnos a ese lado de, ah, el propósito, sino es de las anécdotas que yo tenía porque, bueno, me voy a subir un poquito el ego, me dicen, no, es que Axe es el más mamado de la podcastería. Si supieran la verdad, hasta el Pepe no me lo va a negar, yo no sé tan escultural como quisiera, yo no tomo ni proteínas, ni lecho todos los días al gimnasio. Ya, pero cabe mencionar que aún así tiene un cuerpo fitness de gimnasio. No de esos, güey. Pero, pero, aquí quiero que me quemes, la primera vez que entramos al gimnasio, la bola de amigos, sí que es así de, no, Axe, sí me puedes dar consejos así, una rutina, uy, si supieras que la primera vez yo deserte. Fue muy cagado, ¿no? Creo que yo ya llevaba un par de meses, un poquito más. Llevaba hace un rato, ya con Israel, ¿no? Llevaba hace un rato en el gimnasio, o nuestro otro amigo ya llevaba más tiempo incluso, y pues se nos ocurrió la idea un verano, ¿no? Que todos fuéramos al gimnasio juntos. El verano. Entonces, éramos cinco amigos, ¿no? De todos, de todos, de todos, éramos juntos. Sí, sí, sí. A pesar de que algunos, pues a lo mejor jugábamos todos los, todos los sábados en la liga de fútbol local, o algunos practicaban atletismo en ese entonces. Jugábamos el pop y rap también. Esa maquinita de baile que estaba muy famosa a mediados de los 2000. Condición teníamos. Al menos eso teníamos, pero bueno, el ejercicio de gimnasio era muy diferente. Empezamos a hacer las rutinas con todo lo que nos podían enseñar los instructores, con nuestro amigo que ya llevaba más tiempo, incluso yo que llevaba un poquito más, que nos ayudábamos entre todos. Acelera como muy renuente a seguir indicaciones. No, es que... Incluso seguir indicaciones de personas que no debían de seguir indicaciones. Antes de entrar al gimnasio me comentó el PP, por favor, haz lo que te decimos, no es por intentar ser pretenciosos, pero haz lo que diga el instructor, no le hagas caso a otro amigo. A una persona en particular. A una persona en particular, o sea, su nombre es Jonathan, que igual escucho esto, porque por saludos. Y aún recuerdo que estábamos ya en el gimnasio en ese día, íbamos como a las 7 de la mañana, 7 y media. Estaban vacaciones y aún recuerdo que las rutinas que nos ponían, pues eran complicadas. No lo voy a negar, así como que sí se me complicaba así de levantar el brazo. Y me decía Jonathan, mira, si lo haces de esta manera, no cuesta tanto. Claro, ya viéndonos de una manera más subjetiva, pues es que no te estabas forzando, forzando como debía ser. Pero pues era de una manera subjetiva. Precisamente cuando le mencioné con mucho énfasis, porque esta persona, este amigo, tendía mucho a seguir esto, ¿no? Como querer ser muy mandoño, en particular con Ángel, así como que quería ser un consejero espiritual de alguna manera, un gurú de algún tipo. En ese tiempo era muy influenciable. Ajá. Y yo le dije, no, 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 hazle caso a Israel, que llevamos tiempo, ya sabes. El instructor Mario, que no hace ni madres, pero sabe que... Sabe lo que está haciendo, ¿no? Ah, no, vamos a seguir la indicación del otro idiota. Entonces, entre tal vez a lo mejor malos modos o desesperación... Al tercer día, al tercer día. Nada hay que dejarlo así. De nosotros, pues intentábamos corregirlo, pero pues también nos desesperábamos o algo así. Y al tercer día, al tercer día, acabamos de pagar la mensualidad que había mencionado. Obviamente, vamos a recalcar que en ese entonces, nadie trabajaba, éramos escuincles, nos tenían que dar para el dinero. Le pedía dinero a mi papá. Entonces, pasa. No era como si fuera si pidiera... 200 pesos, fácil. Creo que 250, no sé. El chiste es de que era una lana que teníamos que pedir. Al tercer día de nuestra rutina, mal hecha todavía esos tres días, todavía vamos mal. Sí, porque Israel no sé cómo le hacía para aguantarnos. Es como de, es que, bueno, les quiero echar la mano porque son mis amigos. Pero están bien pendientes. La verdad es que están bien pendientes. Están todos bien guitas. Hasta nos hacían la broma, ¿no? De hecho, una vez se nos ocurrió, teníamos nuestro uniforme del... Del Juventus. Del equipo de fútbol, ¿no? Todos los sábados. Recuerdo que ahí yo fui bien marica. Recuerdo que habíamos quedado un día antes de ir al gimnasio, que todos íbamos a llevar nuestro respectivo jersey, ¿no? Con nuestro nombre y nuestro número con el que jugábamos. Sí, somos un equipo. Y entonces, a la hora de llegar al gimnasio, quitaron la chambarra y las sudaderas, todos llevaban su jersey, menos yo, porque dije, nos vamos a ver bien pendientes. No tuve el valor suficiente para llevarlo. Entonces, bueno, ya surgió la burla de que parecíamos curso de verano. ¿Qué onda con este curso de verano? Porque nos veíamos muy chavitos, bla, bla, bla. Sí, porque también entraron otros chavos de la unidad. Entonces, así habíamos puro chavito como de 19 años, 20. Como 18, como 18 años. Entonces, sí estaba como muy cagado el ambiente y a nosotros por llevar el uniforme, pues nos cayó como más la burla. Entonces, al tercer día, recapitulando al tercer día de nuestra mala rutina y de nuestros malos apodos, llegó el día donde Axel se quebró, vamos a decir, explotó, explotó. Porque fue en que estaba haciendo mal el ejercicio, no hay otra palabra. Y luego llegó Pepe con su, así, este, el tacto, el tacto que lo caracteriza. Es que es el tacto que me caracteriza. ¡Cabrón! Te dije que no hicieras eso y es lo primero que haces. Y yo, ¿qué? No me grites. No me grites. Sí, sí, Nacho. Ah, es que Nacho, el Pepe lo está defendiendo. Es mi perrito y está defendiendo. No recuerdo exactamente las palabras. Ah, pero sí recuerdo que fue eso. Fue así como mi desesperación. Te dije que no le hicieras eso. Porque además, yo sabía, yo desde el momento que fuimos al final, yo dije, ah, el Axel se va a poner bien ponchado, va a estar chingón, que no sé qué, porque de repente había los comentarios de que era el más flaquito, champarrito. Era boleable. Exacto. Entonces así me desesperé y cometí el error del que yo le quería como que echar la mano. Ah, sí, ah, estás bien pendejo. No, ¿por qué lo haces? Y para las pulgas de Axel se desesperó y dijo, pues ya me voy a mi casa. Me indigné así de, no, pues ya me voy. Y es de, ¿qué? No vas a acabar, no, ya me voy. ¿Qué? Y agarré mis cosas, me salí del gimnasio y en ese momento fue de, ya, a ver, regrésate. No, no, y me subí y ya me subí en mi caballo y me largue. Y ya no regresé. Pero así literalmente, no regresé al gimnasio. No regresó, no regresó y pasó, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, primero se venció la mensualidad. Obviamente. Pagué un mes y solo fui tres días. De hecho. Y fueron como dos años. Dos años después. Para que estábamos en la oficina donde yo sigo laborando. Y luego Pepe me dijo, oye, ¿por qué no vamos al gimnasio? Y yo ya tenía la mala experiencia. Y digo, ay no, yo, pues vamos, mira, te animas. Y pues a mí siempre me picó eso de que estaba muy flaquito. Buleable y yo ya, pues quería, pues yo ya quería ganar masa, ¿no? Así como ya verme chido. Pues cámara, pues este, ya sea lo que me atento y sí ya, me voy a tener un poco más de paciencia. Entonces, te echo ganas y cámara. Y cabe mencionar que Axel así cuando sí se propone algo es súper disciplinado. O sea, no está por saber, pero este pendejo es un huevón. Para él pararse temprano es así como una tarea titánica. 10 de la mañana para mí es la madrugada. Más o menos. No, madrugada son 8 de la mañana y ya 10 de... Por los horarios que manejamos en el trabajo. Y por cierto, con bastantes benevolencias que tenían hacia nosotros porque íbamos a hacer ejercicio. Sí. Entrábamos a las 8, me parece, a nuestra rutina. Sí, exacto. 8 de la mañana nos veíamos 7 y media, un poco así en mi casa. Pero durante tantos años y, bueno, ahora tal vez ya no va a esas horas, pero sigue lleno al gimnasio. Tiene esa frecuencia y esa disciplina, pero durante un año fácil seguido se estuvo parando temprano para lo que es de madrugada. La primera semana fue de las más complicadas. Porque... Ah, un recuerdo de... No, es que la primera es de... ¿Calentamiento? No, ¿cómo es? Acondicionamiento. Acondicionamiento. Entonces, no podemos faltar ningún día. Y es bueno y es... Y ya pues hacíamos ejercicios para hombro, para bíceps, para pierna y todo. Y el segundo día, pues ya estabas adolorido. Y dice... Ah, no, pues bueno, vamos. El segundo día no es tan malo, el tercero es el peor. Y ahora recuerdo cuando estaba la barra así para hacer el pecho. Y el pepe... Vamos, una yo. ¡Me duele al bajar! ¡Baja! ¡No, no, no, no! ¡Baja! Y estamos... Pero dos flacos así. Resistiéndose con una barra. Creo que sin peso, güey. Sin peso, exactamente. Sin peso. Y yo... ¡Ah! ¡No! Uno empujando para que su compañero intente hacer ejercicio y el otro resistiente. Entiendose. Era doloroso. Y ya logramos mantener la primera semana sin faltar. Se nos acopló todo el chavo. Ni me acuerdo su nombre, la verdad. Pero era... Era bien chido. Salvador, ¿no? Chaval. Era morenito, pero... Y era bien chido. Y ya pues habíamos... ¿Qué es? La tripleta así de... Para nuestras rutinas. Cabe mencionar que este gimnasio en particular del que les estamos hablando, el segundo piso era la parte donde estaban los... Bueno, el primero, planta baja y el segundo piso, o el siguiente piso, eran los aparatos de pierna. Sí. Había veces que la rutina era una serie en un aparato de planta baja y una serie arriba. No sé cuántos de los que nos escuchan hacen ejercicio, pero sí saben que en una rutina de pierna es como muy desgastante, muy cansado para cualquier persona que... Es lo más cansado que te puede... Lo más desgastante. Cuando estás como a mitad de tu rutina del día, cuando intentas bajar o subir las escaleras con las piernas hechas pureo, es complicadísimo. Creo que es hasta peligroso porque te tiemblan las piernas, ¿no? Entonces, creo que ahí fue una prueba totalmente... De hecho, esa misma vez fue la rutina de pierna más cabrona que he dicho en mi vida. Sí. Sí, porque aquí nada... A ver, para recordar ese día, hay una chava que todavía sigue trabajando ahí, llamada Angie, que no va a escuchar esto, pero sabemos igual. Pero ella nos comentó, ¿quieren una rutina tranquila o una pesada? Y yo, en mi mentalidad estúpida, pues no puedo negar, pensé, entre más pesada son menos ejercicios. ¡Pesada! No, y honestamente, y no es por machistas ni nada, pero no dimensionábamos en ese entonces. Tú, tú dimensionabas, ya dije... Yo, 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 de hecho, sí, si hablo por mí. Yo entre más rápido sea, mejor, así solo cuatro ejercicios, pero súper cabrones, pues vámonos. Yo pensaba, dije, ay, pues va a ser más pesada la rutina que nos ponga un güey a que nos ponga una chava. Error totalmente estúpido y hasta misógino puede ser. La rutina más cabrona que puede poner una instructora de gimnasio, sea hombre o mujer, al que le esté poniendo la turina es la de pierna, porque en particular sabemos que a las chicas les gusta un poco enfocarse. Las piernas. Desmonificar las piernas. Cuando es algo como recreativo, no tanto así como que se quieren poner ponchadas. Entonces, esta chava, cabe mencionar ahí con todo el resto que tenía mucha musculatura en las piernas. Entonces, yo no me imaginé que nos fuera a poner esa rutina del demonio. No se me hacía fea, no se me hacía fea, pero sí, las piernas las tenía bien trabajadas. Al final de cuentas, por algo es instructora, ¿no? Pero no manches, aún recuerdo que ya pasamos los primeros cuatro ejercicios, después otros cuatro y luego seguían otros cuatro y ya estaba todo mareado. Yo obviamente... Pero así el azúcar bajo, yo... Güey, eso me hacía fallar. Era un poco temprano y creo que no había mucha gente en el gimnasio, lo que le dio tiempo a la instructora de estar con nosotros ahí, o sea, no nos podíamos hacer pendejos entre cada ejercicio, así como que me descanso tantito, ¿no? O sea, nos ponía un chinga, órale, acabaste, bájale, cabrón. Vas y baila otro y así. Es de baja, baja, baja más, baja más. No, no, no. Por favor. Les juro que ese dolor que sentí después al otro día de las piernas no se compara con dolor de ningún otro ejercicio que haya hecho en mi vida. Sigo teniendo pesadillas de ese día. O sea, no podía caminar, o sea... Es la rutina más pesada que tenía en toda mi vida. Ahí está, estuvo muy... Y eso, bueno, pesada nuestro nivel que manejamos nosotros, ¿no? No, obviamente, en el entendido. Harían caca ahorita todavía. La rutina de pierna es... Es godlike. No. Pero bueno, ya de estar de eso... Yo les quiero comentar que para las personas que quieren entrar al gimnasio, las primeras semanas quieren ver resultados rápidos. Y pues no, pues es que... Tenemos que ser sinceros. Aunque tú te quieras mentir y hagas solo tres repeticiones y es de... No, pues dice diez, ¿no? Dice diez, dice diez. A tu cuerpo no lo vas a ser pendejo. Y obviamente, creo que depende mucho de las razones por las que empieces una rutina de ejercicio, o sea, en un gimnasio, donde sea. Si lo que quieres son resultados estéticos, de entrada debes de saber que no se van a ver ni la primera semana, ni en el primer mes, ni en los... A lo mejor hasta el primer semestre. Hay que ser sinceros. O sea, resultados notables, notables, notables. Nosotros nos vamos al espejo todos los días, tal vez. Y ya no son, sí. Estamos acostumbrados, pero si hay una persona que no te ha visto en ese rango de tiempo, pues sí va a notar un cambio físicamente en ti. También depende mucho de tus genes. Porque yo, bueno, a mí me afecta, no soy tan alto. Bueno, no tan alto. Yo me considero chaparro, pero soy de estatura promedio. Uno setenta. Estatura promedio para mí. Y me ponché así. Y así de, ¿no? Haciendo macuernas ligeras. Y yo, me veo chingón. Pues, cabe mencionar que yo me moría de la envidia porque llevaba igual un poco, tal vez, como de, si quieren, un mes más. ¿Cargaron más que yo? Un kilo, si quieren, ¿no? No, no, sí, dos, tres kilos más. Y nuestro querido anfitrión, con mancornas de cuatro kilos. Cinco. Ya eran cinco. ¿Cinco kilos? Ya eran cinco. Ya había desarrollado unos bíceps que yo quisiera tener ahorita. ¡Gol! ¡Gol! Que un poquito desgraciado, o sea. Y en el espejo así de, ¡mira, Pepe, mira! Tal vez no contaba con la fuerza, de acuerdo a esos bíceps, pero lo notable estaba, ¿no? Que en ese momento así te das cuenta, es lo que buscas, que se note algo. De la broma, así que yo siempre he dicho, eran los brazos de ancla, de Bob Esponja, así de, ¡mira, mira, mira, Pepe, hasta con vello! Sí, cabe mencionar que sí ayudan mucho los genes, cuando estás dispuesto a hacer como una musculatura, un tono muscular, chingón. Y tú en media serás como de, ¡no manches, cabrón, te llevas menos y ya se te nota! ¡Bien, cabrón, Pepe, mira, mira! Sí, pues nada, se han sido estos comentarios porque, de las personas que más compartí de eso, yo ahorita cargo solo. Bueno, se dice cargar, jalar, este... Entrenar. Entrenar solo, pero de la mejor época y que veía resultados así, paulativamente, era así de cada dos semanas, a ver, métele más. Y cuando te esfuerzas, bueno, cuando entrenas con otra persona, le echas el extra. Es decir, güey, tú ya puedes más, así no te hagas tonto. Sí, creo que si vas con un amigo o alguien, o sea, te consientes menos, tal vez, ¿no? Exacto. Porque se ayudan mutuamente así de, güey, échale, o échale ganas, yo aquí te cuido, ¿no? Porque cabe mencionar que hay algunos ejercicios o algunas cosas que ya cansados por la rutina, o sea, se vuelve complicado, ¿no? Los benches de pecho, por ejemplo, o sea, si ya estás muy cansado y si no puedes levantar la barra, pues va directo al pecho y si tienes muy mala suerte al cuello. Sí. ¿Qué a ti te pasó? De hecho, de hecho, en la declinada, ¿no? Que es así como muy de miedo porque va directo al cuello, ni siquiera al pecho. Entonces, si estás con alguien, puedes como que confiar de que esa persona, pues, va a estar ahí para socorrerte, para decirte, ah, pues no hay pedo, güey. O échale, güey, yo no le voy a levantar solo por ti, yo no le voy a levantar. O muchas veces te dicen algo motivacional, pero que te hace enojar, no precisamente como agradable. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, te tengo que agradecer, este, teníamos una amiga en común, el Pepe y yo, y, pues, el Pepe, pues, aplicó, jugó bien sus cartas y, pues, eso. Yo no las jugué bien, pues, me dormí, la neta, me dormí en todos los sentidos. Literal. Entonces, pues, un día en el gimnasio era de, pues, échale. Ah, pues, por eso no te pela. Y yo, oh, 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 oh. Cabo de decirle que ya estábamos en lo último de la rutina, o sea, ya el cuerpo ya no daba para más. Y no se da, por el comentario sacó energía este cabrón. Y ya se hizo otra extra. Hizo la rutina. No, pues, es que. Donde cala, no hay que dar donde pegue. Exacto. Ahí viene el puntito, puntito. pero está bien, si quieren iniciar alguien por propósitos de año nuevo o por mejorar su salud o su físico estos consejos, Axel ya lleva fácil 10 años entrenando 8 años lesiones, ha habido lesiones, he tenido que dejarlos accidentes, pero el chiste es no tener panza creo que este es el objetivo principal y tener salud, hay muchas personas por diferentes razones pero es algo que les puede decir Axel que ya lleva tanto tiempo es obviamente cuidarse, alimentarse bien, la alimentación es como que ayuda mucho, este yo tengo digamos que mucho tiempo pero veo a otros chavos que de plano así entran y a los meses ya están como yo, bueno físicamente cargando dólares gano, pero pues ya se ven ponchados y les digo, oh maldito, pues llevan dieta son constantes, a lo mejor hay proteína, hay muchos complementos, pero bueno, dependiendo de cada persona pero el chiste es de que si entran por su motivo su de año nuevo su propósito de año nuevo que sean constantes que no sea nada más algo que prometieron comiéndose las uvas en el conteo recomendable que no sea inicios de año exacto, marzo, marzo, abril cuando sea primavera y ya sean constantes ya se van a acostumbrar y ahora a la hora de de las burlas y de eso ustedes van a ser los que digan ay estos güeyes vienen en dinero por sus propósitos y ustedes ya llevan un año yo hago estos meses para mantener así hace un chingo de frío creo que no pero si le echo el sabadito y me mantengo ya en primavera primavera, verano si le echo chingón y así de nada de excusas y si pues era más que nada la plática el Pepe estuvo ahí acompañándome me costó mucha gracia esas anécdotas de nuestros inicios en el mundo fitness ay la chava que me bateó así nada es para rematar iba una pareja de señores ah la hija claro que llamaban ya desde edad y llegaban a una chavita y se notaba que era su hija si tenía pues tenía lo suyo tenía lo suyo y yo pues un axe mejorado así 2.0 atlético brazudo no me va a rechazar y yo no disculpa como te llamas amiga así de y nada desde su cual inicial de ah no me interesa no me dijo eso y yo porque me rechazó pero me dio bien me dio bien ya cabe el misionardo yo no te acordabas no me acordabas ah ya me acuerdo bien triste hasta que lo acabas de misionar y de los señores en particular era el doc era doctor ese wey y su hija como misionas no estaba bien mal estaba bien y esa anécdota tenía tantos 8 años que no hablamos de eso lo había olvidado completamente si pues ahorita nada de los orgullos que tengo pues además de que me choleana en la podcastería mucho gracias en serio no más tú estuviste más mamado que yo en tu etapa de bailar en el breakdance pero bueno el punto es que yo todavía hago mi rutina y hay personas que están así súper trabadas y bueno se les notan los músculos y cargamos lo mismo yo a mí no se me nota porque no tengo dieta igual no la definición no es que quisiera pero pues la fuerza está ahí la fuerza está ahí o sea es como en un principio ¿no? a mí me sorprendía mucho que nuestro amigo Israel cargara con el grupo de súper mamados o sea la verdad estoy hablando de un en el grupo de este había estaba el gordito que estaba ancho pero fuerte fuerte pero estaba el que llevaba ponía las rutinas pues hicieron atletas un instructor como tal Alex ¿qué? el Alex que se decía palo de Brasil porque estaba bien alto y tenía el caballo largo en ese entonces todo alborotado ¿no? el palo del Brasil de esa planta cabe mencionar que este güey es pues sí ¿no? de comporso y toda esta onda o sea cuerpo fitness y nuestro amigo cargaba a la par de un año menor que nosotros un año menor que nosotros obviamente no se veía esa definición que tenían estos güeyes que súper altos también pero lo impresionante es la fuerza que tienen ni en mi mejor época he logrado cargarlo en moque o sea ha llegado o sea a hacer las rutinas a la par de estos palabras la verdad son palabras mayores de admirarse ¿no? ya ahorita lo ves y lo ves como un hipster cualquiera pero en su temporada no era de respetar en el mundo fitness y nuestro buen amigo Joe Israel que tampoco escucha esto pero sabe no pero es divertido cuando les comento de mi podcast y es de ah sí tus pendejadas pero bueno aquí terminamos con este tema de gimnasio y propósitos de año nuevo propósitos de año nuevo Pepe yo quisiera comentar lo otro sí algo casual otros 10 minutos estaría bien sí sí estábamos comentando ¿no? de nuestros barrios de nuestros libros de nuestros barrios y de nuestras facetas lo multifacético que tenemos que hacer para sobrevivir en esta selva urbana ¿no? ¿cómo puedes desenvolverte en el trabajo en tu casa en un gimnasio de hecho? sí ya hablamos de si tienes un físico obeso si tienes un físico muy delgado o usas en forma aquí no importa tanto esto si no es la actitud exacto o sea ¿cómo te desenvuelves? ahora sí que verbo mata a lo demás sí literal ¿cómo te puede desenvolver? ¿qué impresión y cómo te puedan percibir el resto de las personas y cómo puedas tú desenvolverte? que depende mucho de cómo te vayan a tratar exacto o que no te vayan a tratar mínimo exacto en particular es como para abordar ese tema como en el lugar en donde vives puede ser no una colonia muy bonita sí y la capacidad de adaptarse dice Darwin que no sobrevive el más fuerte sino que se adapta mejor entonces creo que me he sabido adaptar o sea platicando en el podcast se dan una idea de cómo platico comúnmente con los cuates o en general pero pues no es lo mismo y a nadie le pasa lo mismo cuando va a una entrevista de trabajo o cuando está hablando con los suegros cuando está hablando con alguien de diferentes tipos de personas ¿no? diferentes tipos de relaciones pero aquí queremos abordar el tema de si vives en una colonia pesada o un barrio como medio de lo que están escuchando ahorita yo espero que sean cuetes no amigo por eso ya no te vas a poder ir ok ok perfecto no se va a poner mi colchoncito en el piso es esa parte donde puedes adaptarte y saber que no te vas a ver falso para que no te no te agarren peor de bajada así porque este güey se quiere ver muy malote a ver este güey qué pedo a ver siéntamelo siéntamelo exacto pero que encajes de que pase precisamente en estas situaciones que pase como desapercibido como uno más esa es mi terada siempre porque si sales o sea si vas con tu con tu morra bueno con tu chica así ay perdón morra morra no si vas aunque sea solo en la calle y vas con tu plan mamón y sacas tu celular ah bueno también ahí estás pidiendo asáltame amigos asáltame tengo y miras como por arriba de la onda los demás pues obviamente eres como como un blanco susceptible a esto ¿no? si vas a un barrio bueno si vas a una colonia fresa pues se presta a eso así de bueno que yo no soy a favor pero se presta a eso claro o sea es lo que te mencionaba ¿no? o sea como que depende en qué círculo te vas a mover para qué cosa pues ya sabes como no porque seas doble cara o seas diferentes personas en qué cuna de oro naciste exacto pero no es lo mismo cuando hablas con diferentes personas y aquí en los barrios es así como en lugar de decir hola mi estimado ¿cómo te encuentras? pues obviamente no vas a decir eso ¿qué pedo güey? ¿qué pedo güey? y eso hoy en día creo que creo que estas palabras que yo utilizamos tan comúnmente como ¿qué onda? o ¿qué pedo güey? o no sé he escuchado mucho que ahora la gente dice cuando me preguntan oye ¿a qué hora nos vemos? pues más o menos a las 10 onda a las 11 y ahora todos dicen tipo las 2 y yo ¿tipo? no lo he escuchado yo no me junto con esa gente que bueno bueno lo he escuchado mucho y de nuevo tipo ok entiendo que es como que la jerga de hoy en día de la chaviza de la chaviza ¿no? ya no estoy en onda ¿no? pero en el barrio siempre va a haber palabras que te van a respaldar eso me parece muy interesante que hay palabras que no pasan de mod porque pues el carnal siempre va a ser el carnal aquí en México aquí en México hablando regionalmente sobre todo en la ciudad de México el güey vamos a hacer un pequeño paréntesis de todos los que nos escuchan en provincia en el interior de la república en el norte sobre todo no se hacen mucha burla vato dicen vato los vatos como refirirte en lugar de güeyes es ese vato ¿no? sí saludos a todos mis amigos del norte huevos putos no es cierto pero ¿cómo se refieren? nosotros decimos que ellos tienen el acentito como cantadito cantadito claro sí pero no y en realidad ellos no lo perciben y al revés ellos dicen que nosotros hablamos así como las canciones de Chava Flores así todos hablamos como tepiteños exacto y en mi cara que me dan esas referencias es como habla cantadito y es de no ah sí imagínate a nosotros nos parece extraño que nos hagan esa comparación pero en los barrios a los que nos referimos sí es como común escuchar este tono ¿no? de voz ¿qué pedo mijo? y ciertas palabras no pues es que sí me topo ese valedor valedor es otra palabra hoy en día en la Ciudad de México es como desde siempre como refiero a un cuate ¿qué pasó? entonces cuando no estás acostumbrado a esta jerga o este tipo de personas o estos lugares pues no tienes como mucha opción y no es porque te vuelvas uno de ellos pero te adaptas a la situación te adaptas o mueres ¿no? o te asaltan o te asaltan no eres víctima fácil ¿no? o te violan cada vez que te violan mientras te asaltan tres y te disparan en lugar de decir ¿qué onda? yo por ejemplo con mis amores ¿qué onda bro? entonces pues a estos cuates no les voy a decir ¿qué onda bro? no me van a decir bro tu mamá pendejo bro este gringo qué pedo es una pinche fresa sí y es así no pues qué tranza carnal ¿cómo estás? qué tranza y no no almas así la voz así ¿no? pero pues ¿qué onda? ¿qué tranza? ¿no? sí cámara o sea todas esas palabras que lleva a una fiesta tranquila exacto que a lo mejor parece y muchas personas lo dirán ay pues qué nacas palabras sí evidentemente a lo mejor a algunos les parecerá obvio no es que los uses en tu vida cotidiana pero pues si quieres sobrevivir de repente en el bajo mundo o tal vez no en el bajo mundo tal vez te toca vivir así o en lugares o conocer personas que hablan así pues uno por no me parece que sea en mal plan como por respeto o sea no haces burla de cómo hablan en particular o sea no haces burla bueno tampoco le vas a escupir a las personas exacto respetas lo principal es el respeto pero entonces si por cuestiones de 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 supervivencia tienes que tienes que hablar así o no no vas a imitar tal vez el el acentito el tonito pero pues a lo mejor te acostumbras ¿no? estás a decir ¿qué onda carnal? ¿no? y cuando todos porque pues eres de tez blanca y cabello negro todos te dicen güero ¿no? la verdad para mí es sinónimo de rubio pero yo también yo también figuro ese cuando me dicen güero ¿what? ay gracias ay gracias joven que amable usted ¿no? donde me ven los ojos azules si güero y eres güero para todo ¿no? y entonces en el tianguis en el barrio bajo y todo y creo que aprendes a hacer lo que me decía multifacético para poder sobrevivir ¿no? y poder llevar la fiesta en paz como dice exacto ¿qué trae sacarme? pues qué pedo güero sí por aquí no vas a decir un poquito de background Pepe estuvo mucho tiempo en la unidad donde yo sigo viviendo entonces pues para mí se me hace un lugar bastante tranquilo en la unidad adentro ya afuera así plateros también hay una columna llamada La Conchita sí ya está más denso en la noche muy pesado pero es saberte mover yo no botella con esto ahorita voy a llegar a mi casa más o menos como a las 10 11 de la noche hasta he estado en el metro observatorio por si las personas que viven en el distrito federal una de la mañana y me voy caminando y no tranquilo así la verdad es con la confianza así yo creo que muchas bueno la tarea que tengo me ven y dicen qué pendejo en serio está caminando a la una de la mañana aquí está viendo su cabeza y es cabe mencionar cuando vives en cierto lugar y conoces la colonia en los alrededores no te causa conflicto yo por ejemplo ya que tiene un poco de tiempo que ya no vivo por allá y es así ay tengo que ir allá a madrazo saldría a las 12 de la noche caminando en el metro observatorio yo ya pasé a mis perros a las 2 de la mañana una o dos de la de mañana y eso también yo lo hacía cuando vivía allí sí ahora por ejemplo hoy en día que eres como un forastero yo aquí me siento como un forastero claro no voy a sacar el celular ahorita que tengo el iphone 6 la verdad traigo el iphone 6 porque lo conseguí en oferta este pero la verdad si pues no estoy temblando pero es como es un lugar que no conoces sí exacto obviamente yo al principio cuando llegué aquí dije ay no manches no o sea si está medio denso ciertos lugares literal a la vuelta de la esquina ya está como más cabrón junkies ¿no? pero lo normal que ves en la ciudad de México pero como me adapto entonces ya es ahora de que te vas a ganar pues que pedo wey este es mi valedor y no hay brocano o sea y no es de que sea lavandito o que no nada no es de saber vamos a bailar chuta vamos a bailar chuta vamos a bailar chuta entonces creo que no es como conocer el lugar de cuando vive sí sea lo importante sí pues ahí si quieren dejarlo en los comentarios hay cualquier anécdota de donde vive de donde vive no les va a caer la banda que como lo desvieron ustedes como se adaptaron porque muchas personas se han mudado de casa entonces también depende este las parejas que también han tenido por esto tal vez manda un lugar más o menos a un lugar mejor tal vez yo era secundaria mi papá me mandó a un lugar lejano a donde yo vivía entonces pues me adapté a un lugar más fresa a que exacto es haberse adaptado y bueno ya tenemos una dinámica de este de leer los comentarios de la última emisión Pepe pasó 8 meses desde el junio 27 verga no manches pero vamos a leer esos comentarios para las personas ojalá lo escuche todavía que fue Hearthstone para principiantes ¿eh? ¿a qué tal? ¿ya déjate jugar Hearthstone por tu celular o el que ya te provoca problemas? pero bueno vamos a leer zona negativa Pepe es la voz de una generación no sé si ofenderme o sentirme halagado saludos pollanos se rifa el siguiente comentario es de Esteban Meneses yo lo jugué un rato pero me aburrió después de un tiempo la verdad nunca fui de juegos de cartas fue una buena emisión lástima que Pepe no pueda grabar regularmente un saludo desde Medellín Colombia Esteban Meneses ¡ah! ¡qué buen pedo! desde hace 8 meses ¡qué mal pedo! ¿no? cuando vuelvo a escuchar ese ¡ah, ya no! si creía que no Pepe y el último es del usuario 422 me llama la atención el juego y apenas me estoy familiarizando con las reglas me voy a esperar a tener un celular algo decente para descargarlo o quién sabe tal vez después tengamos unas unas y ahora qué retas saludos y se extraña a José Antonio en el trans ah, no, es un hombre cagado ¡ah, qué cagado! sí, sí, se te extraña porque es curioso, es curioso sí, me gusta es para que veas porque de las ocasiones que yo te he visto y te digo Pepe, en serio te recuerdan de trans no ay, en serio no me has visto a ti un chingo sí, que no grabé tanto como Robert o como tú que eres la cara de trans pero pues sí, sí, te pasa que no es así no, a lo mejor a alguien le gustan las penaltadas ¿qué digo? sí o la verdad mi orgullo del trans es ese especial de Dark Souls de las emisiones todavía más descargadas eso, eso me gusta o sea, creo que 2011 salió el Dark Souls uff no sé cuánto tiempo tiene el especial pero y no es por ser muy técnico ni nada supongo que ha habido muchas reseñas muy importantes y profesionales pero la historia de ese el lore condensado en esa emisión está chingón está chingón que habrá estar chido un remake pero es por el micrófono ya no se anda tan bien bueno, ahorita que comparado con este pero a mí me encanta esa emisión porque es emblemática de la primera temporada sí, sí porque es de la primera temporada creo que no sé si ya se había hecho un especial el de Katherine el de Katherine bueno fue el primero el de Katherine y después ya nos aventamos con el de Dark Souls y luego el olvidado de Portal que yo me esfuerzo mucho creo que en particular hacíamos los especiales cuando los tres conocíamos el título exacto creo que empezamos de hecho a condensar la idea de un especial cuando hablamos de Grand Theft Auto V porque creo que hablamos mucho fue después el de Katherine y dimos como reseña pero como había tantas cosas de qué hablar nos expandimos y fue un mini especial exacto y de ahí surgieron las ideas de los especiales ya sea de entretenimiento videojuegos y demás de esos especiales que se avienta Robert ahorita que son los populares nacieron de la primera temporada exacto nacieron de Katherine nacieron de una emisión casi especial de Grand Theft Auto V y bueno ya dicho con todas sus letras del especial de TAPSOX sí Pepe pero bueno muchísimas gracias por estar es que güey no te había visto desde octubre desde la boda que ya comentamos para que se den la cuenta o balonen a sus amigos sí es que ya cuestiones de tiempo trabajo este ocupaciones sí ocupaciones deberes pues ser de mis mejores amigos y que no te había seguido si nunca está cabrón y ya vas a tener un pretexto vamos a grabar un podcast este es el pretexto para ver no pero ya hay que vernos más seguido incluso para no grabar ocho meses otro no un año después ay el Pepe cuando dijo que nos tuviéramos y a ver los saludos de hace seis años no pero en marzo en marzo se planea una reunión bueno se planea porque yo no la estoy haciendo para mi cumple y yo espero que pues ahí estén la mayoría de mis amigos y como va a ser mi día van a hacer lo que yo diga it's my party it's my party voy a ser como voy a ser como Dewey en el capítulo de Malcom le gustan los vaqueros hay que hacer su fiesta sobre el pie o este no pero sí espero que bueno al menos este Yoram si me va a apoyar aunque ustedes todos graben y el pinche Daniel Amargado Amargado y también el Isra vamos a hacerle su especial de Runner para ver si quiere hablar sobre su experiencia en las caras ay su rodilla las tiene estaría entretenido pero bueno así vamos a terminar con esta emisión de ahora que fueron sus conductores Ax y el Pep y nos estamos escuchando hasta la próxima Mientras estás escuchando este corte, un podcaster está escribiendo, editando, grabando o quizás subiendo su más reciente episodio. En La Podcastería puedes encontrar diversos podcasts en temas similares a este, parecido y a la vez completamente distinto. Somos La Podcastería, un colectivo de escuchas y comunicadores con temas como videojuegos, nostalgia, cine, cómics, anime, manga, humor y tecnología. Encuéntranos en Facebook como La Podcastería y confirma porque los podcasts siguen siendo la nueva forma de escuchar el entretenimiento.